Hola de nuevo a todos, soy Canina Ruffin, bienvenidos a Todo Vapor. Venimos hoy a echar un vistazo a unos líquidos que me han hecho llegar la gente de sin humo sevilla con una nueva gama propia de ellos que han sacado al mercado que se caracterizan sobre todo por su bajísimo precio un precio creo que más que razonable la verdad que siempre nos quejamos mucho del tema del precio de los líquidos y en este caso creo que se sitúan en un precio muy bajo y asequible para prácticamente todos los bolsillos siempre hay gente que puede tener problemas para comprarse incluso líquidos de este precio pero creo que es muy razonable el vender unos líquidos en botellas de 60 mililitros por debajo de 10 euros nada que ver con precios que hemos visto en otros tiempos hoy vamos a echar un vistazo a los líquidos chip ellos estos líquidos salen digamos bajo una nueva marca como os digo de sin humo sevilla creo que en colaboración con más que vapor y los han sacado bajo esta marca chip el uís líquidos baratos y de hecho como digo creo que son de lo más barato que podemos encontrar en el mercado y tengo las dos primeras unidades de esta gama actualmente creo que hay tres hay una tercera que yo no he probado cuando me pasaron sólo tenían estos dos a ver si me hacéis llegar la tercera y así lo probó también ya ha dicho de paso y vamos a ver el don sheriff y el cowboys en ver son unos nombres todo basado en rollo de vaqueros y cosas de esas así que vamos a pasar a probarlo y os digo que me parece bueno pues vamos a empezar por el cowboys en ver y si os digo que estos líquidos los que pretenden es poner a un precio económico los líquidos que más demanda la gente entienda si os digo que el líquido es de color azul y ese nombre de cowboys en ver a lo mejor sabéis por dónde van los tiros de a qué sabe este líquido así que vamos a pasar a probarlo efectivamente si habéis probado el heisenberg es una versión del heisenberg muy muy rica un líquido que recuerda muchísimo a ese heisenberg original a esa receta que ha sido muy muy famosa y que la gente sigue demandando mucho en tienda líquido fresquito con esos toques frutales ese color azul tan especial que también lo incluye aquí tanto no sólo la botella azul sino que el líquido también lo es y que recuerda muchísimo por supuesto su propia versión en la que han intentado cambiar algunos matices ellos dicen que han hecho más énfasis en el tema de la fruta y rebajar un poco el frescor hace tiempo que no va peo heisenberg pero creo que sí que no es tan tan fresco como era aquel además ese frescor me da un toquecito así como anisado muy leve que me gusta mucho el heisenberg yo lo no es que lo haya vapeado durante muchísimo tiempo pero si lo va a pedir durante una buena temporada es un líquido de eso que cuando ya llevas un tiempo a mí por lo menos me llegó a cansar un poquito y lo tenía olvidado pero siempre es agradable volver a recordarlo y esta versión además de recordarlo no está nada nada mal bueno y vamos a pasar a probar el segundo que me han hecho llegar este don sheriff botella que tengo ya prácticamente liquidada y que me queda solo un culito que guardado con muchísimo trabajo para el momento de la revisión lo tengo aquí echado en este atomizador que acabo de grabar a la revisión y he echado este líquido ya antes porque como me quedaba un poquito digo así ya grabó la revide el líquido lo que me queda porque me ha gustado mucho ya lo anticipo y me queda muy muy poquito así que vamos a pasar a probarlo y como toda gama que se precie y sabemos que hoy en día son unos tipos de líquido muy muy demandado toda gama tiene que tener un postre y este sería el líquido de postre de esta gama al menos de entre estos dos es claramente un líquido de postre líquido de estos tipos a los don juan y a todos estos líquidos con esos chocolates esas vainillas esos toques a pastel en este caso dicen que es un bizcocho con vainilla y nueces pecanas o algo así la verdad que no lo sé tiene ese toquecito de frutos secos no identifico si son nueces pecanas o no pero si tiene ese sabor de pastel ese bizcocho ese toquecito de chocolate de vainilla el típico postre que no debe faltar en ninguna buena gama y además tengo que decir que en este caso particular este postre es uno que me ha gustado mucho me gusta muchísimo este líquido empecé a vapearlo y cuando me di cuenta ya como digo me había cargado la botella y desde entonces me lo quité de en medio y lo subí aquí para el día de la revisión y que llegara vivo un líquido que me ha gustado muchísimo que no tiene nada que envidiarle a líquidos de mucho mayor precio y como os digo que se sitúan en una gama de precios que no llega ni a 10 euros líquidos que creo que están muy muy bien por ese precio y sobre todo este muy muy logrado creo que es un líquido que como os digo se parte la cara con otros con otros líquidos de postres de otra gama bastante más cara bueno pues para ir terminando deciros que me han hecho llegar como digo estos dos tienen un tercero que es el walter becca ese no lo he probado a ver si tengo la oportunidad de probarlo pronto y el walter becca es el está claro por el nombre su versión del tribeca por lo que quiero imaginar además veo que en la descripción hablan de caramelos y demás por lo tanto seguramente su versión del r4 y demás del tribeca esos sabores así que también son muy demandados en tiendas como os digo es la respuesta de estas tiendas a la demanda de gente a los líquidos más demandados por los clientes ellos han querido sacar sus versiones propias creo que muy acertadamente y sobre todo con un precio muy económico y creo que eso sí es de aplaudir el que haya líquido de buena calidad en el mercado por debajo de 10 euros que me parece la verdad un precio muy muy justo por un bote de líquido hemos tenido muchas veces muchas quejas de los líquidos como dije al principio por su precio y creo que esto sí es un precio que se aproxima mucho a lo que se debe de pagar sobre todo con las cantidades de líquido que consumimos a día de hoy todos los líquidos están fabricados en 70 de glicerina y 30 de propilén glicol así que se sitúan en más o menos en la media de las concentraciones de glicerina de las densidades que solemos ver en el mercado y creo que como os digo sobre todo muy buena iniciativa esta de querer sacar unos líquidos de los más demandados y además a precio asequible creo que esto es de aplaudir nada más por el día de hoy deciros como os he comentado ya que me lo has hecho llegar sin humo subilla para revisión en el canal y poderlo compartir con todos vosotros así que darle las gracias a sin humo subilla por la oportunidad y nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto la fuerza es fuerte en mi familia